Una de estas dos latas de atún podría ser falsa. La pregunta es, ¿cuál? Lucen igual. No hay diferencia las dosis en atún. Pero no solamente es el caso de estas dos latas. ¿Sabías que según un estudio realizado por Oceana, de hecho, 6 de cada 10 latas de atún que compras en el supermercado son falsas? Esta cifra corresponde a los Estados Unidos, pero en muchos de nuestros países, el número es aún peor. Pero si no es atún, ¿entonces qué es? ¿Cómo pone eso en riesgo a nuestra salud? ¿Y cómo podemos identificarlas fácilmente? Pues yo soy Víctor y en este video lo vamos a descubrir. Cuando compramos una lata de atún, confiamos en que estamos llevándonos a nuestra casa un producto que es saludable y de calidad. ¿Pero es realmente así? Un estudio revelador de Oceana, una organización internacional enfocada en la conservación de los océanos, ha desafiado esta percepción. Estudio de un laboratorio que reveló que no todas las marcas declaran en su etiqueta lo que realmente tienen en su interior, incumpliendo la normativa sanitaria. Según su investigación, una significativa cantidad de latas de atún no contienen exclusivamente atún, sino que están mezcladas con pescados de menor calidad y valor nutricional. Pero profundicemos más en este tema para entender mejor las implicaciones que eso tiene. Primero, es importante comprender el alcance del estudio de Oceana, que fue realizado en varios países de América Latina, incluyendo por supuesto Brasil, Colombia y México. El estudio analizó cientos de muestras de latas de atún disponibles en el supermercado. Nosotros en análisis laboratorio pudimos mostrar que hay varias marcas que no cumplen con lo que anuncian. Lo alarmante es que una gran proporción de estas muestras no eran 100% atún y en otros ni siquiera contenía un 10% de atún. Primero, hablemos de economía. El atún es un pescado muy demandado a nivel mundial. Esta alta demanda, combinada con su precio relativamente elevado, lo hace un blanco perfecto para el fraude. Las empresas en la búsqueda siempre de maximizar las ganancias a menudo recurren a sustitutos más baratos. Solo piensa en esto por un momento. Una especie de bajo costo, como por ejemplo el bonito o la caballa, puede ser vendida como atún a un precio mucho mayor. Esto no solo aumenta los márgenes de ganancias de las empresas, sino que también les permite ser competitivas en un mercado que cada vez busca menos precio y más. Ahora, hablemos de la reglamentación. A pesar de los esfuerzos para controlar y regular a la industria alimentaria, existen muchas lagunas importantes en las leyes y también en su aplicación. La cadena de suministro global del atún es muy complicada y atraviesa muchas fronteras. Eso hace que sea más difícil de seguirlo y el producto se escapa. Además, la falta de uniformidad en las normativas entre países y países crea todavía más un ambiente propicio para que nos defrauden y nos vendan gato por liebre. A menudo los controles son insuficientes y las sanciones por incumplimiento muy leves. Así que si hay una multa, no tienen ningún problema en pagarla. Pero, ¿por qué no se ha resuelto este problema a pesar de ser tan conocido? Es un círculo vicioso. Los consumidores buscan productos baratos, las empresas buscan maximizar su ganancia y la calidad y la autenticidad quedan para un segundo plano. Además, la industria del atún está en serios problemas. La sobrepesca ha reducido a las poblaciones de atún y eso hace que el atún verdadero sea todavía más valioso y, claro, más caro y más fácil de falsificar. Comencemos con las técnicas más inofensivas hasta llegar a las más peligrosas. Uno de los métodos más comunes es la sustitución de especies. Aquí el atún es reemplazado total o parcialmente por otras especies de pescados mucho más baratas. Estas especies alternativas pueden incluir el bonito, el listado o incluso especies completamente diferentes como el escolar, que es conocido de hecho por causar problemas digestivos. Lo alarmante es que una vez que son procesados y enlatados, estas especies pueden ser muy difíciles de distinguir de un atún real. De hecho, es por eso que son tan baratos, porque nadie las quiere. Pero la sustitución de especies es solamente la punta del iceberg. Otro método comúnmente utilizado es la adulteración química. Este método a menudo encubierto involucra el uso de sustancias químicas peligrosas para transformar pescados más baratos, dándoles las características de un atún que sería más caro. Pero ¿qué sustancias se utilizan y cuáles son los riesgos para nuestra salud? Vayamos más allá de la superficie para desentrañar este complejo problema. Una práctica común en la adulteración es el uso de colorantes como la carbohidracida y el ácido nitroso que se usan para alterar el color del pescado. Estos químicos pueden darle al pescado un tono rosadito más intenso, imitando la apariencia fresca y de alta calidad de un atún real. Pero los colorantes no son meramente cosméticos. Están vinculados a riesgos para nuestra salud, incluyendo por supuesto desde reacciones alérgicas y en otros casos efectos carcinógenos. Según muchos estudios publicados en revistas como Food Chemistry, por ejemplo, han demostrado que existen varios químicos más que frecuentemente son utilizados como por ejemplo el tripolifosfato de sodio. Este aditivo actúa como un agente de retención del agua, mejora la textura del pescado falso para que parezca más jugoso, más fresco, pero el exceso del tripolifosfato de sodio puede perturbar el equilibrio de minerales en nuestro cuerpo, llevando a problemas como la osteoporosis. Según investigaciones en el Journal of American College of Nutrition, por ejemplo, ha demostrado que estos efectos son reales y están aumentando las altas tasas de osteoporosis. Además se ha reportado el uso de glutamato monosódico, el famoso MSG, un potenciador del sabor ampliamente conocido para mejorar el sabor del pescado, que es de menor calidad, y aunque el MSG es generalmente reconocido como seguro en pequeñas cantidades, su consumo excesivo ha sido asociado con dolores de cabeza, náuseas y otros síntomas según la administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos, la FDA. Luego está la dimetilamina, que es otro químico a tener en cuenta. Se utiliza para neutralizar el olor del pescado viejo o de baja calidad. Este compuesto puede ser perjudicial para nuestra salud respiratoria y se ha relacionado con enfermedades como, por ejemplo, el asma. Eso lo ha confirmado la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA. Y todos estos químicos, aunque utilizados para mejorar la apariencia y el sabor, pueden tener efectos adversos para nuestra salud. Por ejemplo, el consumo regular de pescado tratado con estos aditivos, puede llevar a una acumulación de sustancias tóxicas en nuestro cuerpo, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas. Es especialmente preocupante para las poblaciones vulnerables, como por ejemplo nuestros niños, los ancianos, mujeres embarazadas. La tecnología también juega un papel muy importante en este fraude. Avances en la ciencia de los alimentos y en la tecnología de procesamiento han hecho posible modificar y mejorar pescados de menor calidad. Estas técnicas pueden incluir desde la inyección de agua o aditivos para aumentar el peso y también el volumen del producto que está en nuestras latas, hasta procesos más sofisticados que cambian por completo la textura del pescado. Ahora que hemos ya explorado cómo se falsifica el atún en lata, es hora de entender los riesgos asociados a su consumo. No se trata solamente de un engaño inocente o una cuestión de etiquetado incorrecto. Estamos hablando de potenciales amenazas a nuestra salud, impactos que van, por ejemplo, desde leves hasta severos dependiendo de varios factores, incluyendo la frecuencia con la que los consumimos y la salud individual del consumidor. El primero y más evidente es el riesgo a la exposición de estos químicos peligrosos. En algunos casos, como ya lo dijimos, para hacer que estos pescados más baratos se parezcan un poco al atún, utilizan colorantes y otros aditivos químicos. Y estos pueden incluir sustancias como los nitritos y los nitratos, que son utilizados también para preservar el color rojo del pescado. Aunque en pequeñas cantidades estos aditivos son generalmente considerados como seguros, su consumo excesivo o a largo plazo y en altas concentraciones ha sido asociado con varios problemas de salud, incluyendo un riesgo mayor de ciertos tipos de cáncer, esto según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Por ejemplo, la carbohidracida y el ácido nitroso se han relacionado con un mayor riesgo de cáncer y problemas del hígado. El tripolifosfato de sodio, en altas dosis, puede desequilibrar los niveles de calcio en el cuerpo, afectando, como ya dijimos, la salud ósea. El MSG, aunque como ya vimos, es seguro en pequeñas cantidades, también puede causar reacciones diversas en nuestro cuerpo. Y la exposición continua, por ejemplo, a la dimetilamina, puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias. Otra preocupación es el nivel del mercurio. El atún, especialmente en ciertas especies como el atún aleta amarilla y el atún patudo, puede contener niveles elevados de mercurio, pero algunos de los pescados utilizados como sustitutos tienen niveles mucho más altos. El mercurio es un metal pesado tóxico que, como sabes, puede tener efectos adversos en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema digestivo e inmunológico. También en nuestra piel, en nuestros ojos, en los riñones y en niveles altos puede incluso resultar en toxicidad. Esto puede afectar todavía más al desarrollo del cerebro y también del sistema nervioso en fetos y en niños pequeños, según la Organización Mundial de la Salud. Además, especies como el escolar, a menudo utilizados como sustituto en las latas de atún falso, pueden causar problemas gastrointestinales debido a lo que tienen. Tienen un alto contenido de cera estereas que el cuerpo humano no puede digerir adecuadamente. La ingestión de escolar puede llevar a síntomas como diarrea, náuseas, cólicos abdominales. Además, el fraude del atún falso puede tener un impacto directo en nuestra nutrición. Como sabes, el atún real es una fuente excelente de ácidos grasos omega-3, también de proteínas y de otros nutrientes esenciales. Pero, cuando compramos atún falso, obviamente no nos está ofreciendo ningún beneficio nutricional. Lo cual es particularmente preocupante para los que dependen del atún como una fuente clave de todos estos nutrientes en su dieta o quieren comer más sanos cuando en realidad no lo están haciendo. Una de las formas más efectivas de detectar el atún falso es prestando atención al etiquetado de los productos. Las etiquetas deben de ser claras y deben de contener información específica como el tipo exacto de atún. Por ejemplo, atún aleta amarilla, bonito, el método de pesca y el país de origen también deben de estar incluidos en la lata. Pero debemos de ser conscientes siempre de que las etiquetas pueden ser engañosas. Y es aquí donde entra en juego la importancia de comprar marcas y productos de confianza que tengan un historial comprobado de que venden productos reales y no las marcas genéricas. También podemos buscar sellos de certificación de sustentabilidad y prácticas de pesca. Como por ejemplo, este sello que tenemos aquí que es el MSC o Marine Stewardship Council. El Dolphin Safe también es otro de los sellos que podemos buscar y que nos va a indicar que esta lata de atún tiene atún verdadero y no falso. Claro que esto no garantiza al 100% que el producto sea auténtico porque pueden falsificar la etiqueta pero al menos nos garantiza que ha pasado por ciertos controles y reduce el riesgo de que estemos comprando atún falso. Otra pista es el precio. Si bien no siempre es una regla general infalible, en muchos casos el precio puede ser un indicador. Si ves que una lata está a un dólar o 10 pesos más barata pues obviamente estaríamos hablando de una rebaja significativamente en el precio del mercado y esto podría ser una señal clara de alerta. Recordemos, si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no sea verdadero. También podemos recurrir a tecnologías y aplicaciones que puedes descargar desde tu teléfono móvil que están ahora de moda y que nos ayudan a los consumidores a verificar la autenticidad de sus alimentos. Por ejemplo, algunas aplicaciones permiten escanear el código de barras de un producto desde tu teléfono y ahí vas a obtener información detallada sobre su origen, su cadena de suministro y si es real o no. Estas herramientas son cada vez más accesibles, muchas de ellas son gratis y pueden en gran medida ayudarnos. Por último, pero no menos importante, podemos hacer nuestra parte en la lucha contra el fraude alimentario al reportar todas las sospechas o experiencias negativas en este tipo de aplicaciones sobre todo si creemos haber comprado atún falso. Podemos también informarlo a las autoridades locales no importa del país donde tú me mires a los grupos de defensa del consumidor, por ejemplo. En conclusión, detectar el atún falso es algo que podemos hacer fácilmente con el uso de algunas herramientas y recursos que hoy están disponibles para todos. Y al hacerlo no solamente protegemos nuestra salud y bienestar, también contribuimos a promover prácticas más éticas y más sostenibles y a que no nos sigan vendiendo gato por liebre. Espero por cierto que este video te haya gustado y que te haya ayudado para aprender algo nuevo. Si es así, ayúdame suscribiéndote al canal y compártelo con todos tus amigos. Eso nos ayuda muchísimo. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.